cada quien tiene su trabajo, porque ella me dijo en la parte si es que aquí si le hace el trabajo a ella ella le paga y si me lo hace a mi yo le pago ah bueno se dividen ustedes en los trabajos y en los pagos también verdad pero mire y usted que trabajo puede hacer mire yo soy carpintero yo puedo hacer muñecos miren que bonitos quedan ya pintaditos miren que bonitos de todas clases de muñequitos puedo hacer yo deja ver que pensó no pero como mire yo trabajo en eso yo trabajo en lo que sea todo desde que vaya llegando el pistillo porque la tripa pide a veces que comer y entonces uno tiene que tener dinerito por allí para irle metiendo algo verdad pues mire que yo lo quería para pues yo decía que usted le hacía bastante como albañil no pues por eso yo soy carpintero y también por albañil de haría y viera que a veces lo que a mí más me gusta es jugar con la cuchara y hacer mezcla que andar pisando tapando hoyos no tiene algún hoyo usted que lo tenga ahí algo destapado para taparse fíjese que yo tengo ahí un un migoyo que me está agoteando el gran poder de jesucristo se ha roto bien tapado con tarde fontanería yo vaya yo todo trabajo lo puedo hacer pero yo quisiera que me lo dejara bien tapadito no más que le va a quedar bien remachada la tapadera no le va a purpurar nada pero ni siquiera zumo va a salir de pintura no voy a pensar usted otra cosa sí pues sí yo lo que quiero es que me deje bien apretado no por eso es que va a quedar bien remachado no le digo pues ahí no va a agotear ni nada ni siquiera nada no le va a llorar pues no le va a volver a echar agua el tapón ese mire y hablando de eso este tronco se lo dejo afuera o adentro no pues ese como yo voy a trabajar he venido a ese tronco pues sería mejor adentro entonces lo voy a entrar sí ahí lo adentro pues sí entonces yo le voy a estar bien tapado ese bolado ajá sí bien tapado va a quedar ahí no le va a escurrir nada ahí no sale nada que yo nada de aflición pues sí hombre y qué usted está comprometido no me va a que yo estoy soltero usted es más que todo le voy a hacer así claro y honesto viudo sí y eso y usted la mató no hombre va a creer usted no es que me está diciendo que yo la mate yo no anduviera aquí yo dije porque usted era grande de corazón decía yo al gran poder de dios no hombre viera de que este cruzándose la calle iba sí hombre no eso pero ya pasó y por eso de entonces yo me quedé solterito como quien dice ya no pues como uno promete va sí y tienes que cumplir pero dentro de la ocasión yo puedo trabajar el vino aquí sí mire y por qué no vamos a le voy a enseñar dónde va a trabajar va a llevar a querer que le deje el tapón bien remachado o solo enroscado o pegado bien remachado bien apretado entonces después le voy a meter el tronco sí después y mire pero no pero es que le va a quedar bien tocado es que eso es a la medida el tapón va y es que hasta me da risa lo que me dice pero a mí me gustaría que me hiciera de todo ah no yo le voy a tapar los dos joyos esos que están arruinados pues entonces vámonos para adentro le voy a ir a enseñar todo lo que vaya entonces le voy a sacudir entonces todo ese volado oiga bien remachado hombre así razón tenía que tenía tapado este volado pero aquí le voy a estar bien bueno muchacho ya ya miro que está haciendo bien el trabajito vaya aquí dice que le había le había retenido el agua si fíjense que ya ya le tapó el tapón a mi mamá ya ya está bien tapado si ya no le va a escurrir agua ya no le va a quedar bien bonito está haciendo bien el trabajo pues un hombre si yo puedo hacer de todo bien imagino que usted hace maravilla ay dios hasta muñeco puedo hacer así como yo puedo hacer el muñeco de esos de tierra de barro es de comprobar entonces eso pues y este hago curaciones también así de mal dios pues sí pero de comprobar eso entonces para ver si es verdad es una medicina natural usted no está tratando cosas y como ahí viera de que uno hay que buscar la manera como de que vaya saliendo el dinerito no yo puedo hacer todas las cosas voy a hacer medicina natural también y bastante gente y la mayoría de mujeres que llegan ahí ha quedado encantado no llegan mujeres a decirme que les haga hay un remedio que les pasen los huevos imagínese puede comprobar el cuerpo porque como a veces llegan ahí con fiebre que de cualquier cosa o que las ojean por eso pero lo importante va a que ustedes rebuscan si yo me rebusco me iría hablando de así ustedes a todas están solteras sí como le dije que nosotros pues nos hace falta un hombre pues el gran poder de dios no brilla se verán acompañados y eso no tiene que ser así el reglamento de la casa decía yo como este mi mamá pues también ella está sola yo también no me abocaron a mí pues sí muchacho y hablando de eso deberás en serio y como la clase de hombre que busco usted grande que sea que esté bien calibrado pues porque hay unos que salen descalibrados así y pues que no haya todavía yo usted me está diciendo que sean grandes no por eso que tengo que hay uno que sea grande porque me gustan grandes sí pero que tengan grandes los músculos pues no no yo no los brazos míos más delgado pero no haya este ahorita quien esté a la medida pues pero la hallarlo bien se anima ah pues sí ojalá que lo haya para animarme porque estar sola también hombre debería de buscarse entonces para que vaya hallando alguien que ojalá tal vez no encuentre porque pues como mamá tiene su gusto yo también tengo mis gustos no le dice nada a su mamá entonces don toño pues lo dejo que termine el trabajo porque si debería si no este se lo va a hacer más tarde yo le aconsejo que debería de ir un rato a la casa por allí usted quizá tiene algo de mala suerte por una compañera le voy a hacer una curación si usted me visita tal vez me pasa los huevos vaya pero tiene que hacer un día viernes si vaya vaya está bueno don toño ¿qué pasó muchachos? me traía agua porque se refleja porque creo que están necesitando agua y toman agua de calidad usted no tomamos cualquier agua si hombre está bueno pero ahorita estoy como quien dice algo cansado si por eso le traje agua si pero este mire se le cae ahí ya le iba a caer la cartera no hombre o como creer que se va a caer no mire la mire bien de afuera como usa pantalones de esos antiguos hasta por aquí le cae la agua si por eso la mire si aquí la mire de afuera por eso se la quería meter ahí como quien dice así algo nervioso mire le voy a arreglar este cuello mire lo van a todo desarreilado no pero no hombre ay tiene barba se ha dejado crecer la barba si o si mire este yo como que no hay lo que hacer hombre que ¿por qué? o sea a ti no pienso de que quizás unos días no me van a dar el trabajo no sé que iba a tener el trabajo pues por las veces que usted quiera de verdad si le voy a pagar mucho más si usted me trabaja bien a mí pues ah me va a pagar bien si entonces usted quiere que esté a la orden suya si si usted me hace bien el trabajo pues yo le voy a pagar mucho más ah si hombre yo le voy a hacer bien esto no voy a escurrir mire su mamá le tape bien el hoyo ya no le va a escurrir nada por eso yo le dije que a mí quiero que me la aparta más no pero yo le voy a meter la leña por eso hay que meterme ahí adentro el polletón entonces está segura que me va a pagar bien si por eso le digo que puede ser que trabaje aquí todos los días que usted quiera pues no que solo un día vaya por eso muy bonita tú usted ah si yo también voy vale la pena por eso todas las veces que usted quiera puede venir aquí de verdad si yo lo voy a pagar muy bien si pues entonces y yo me siento bien porque hasta agua me trajo uy usted que benudo es no pues si las venas que tiene pues ah si es que cuando uno hace fuerza porque si se la viene muy grande las venas pues me voy y entonces lo dejo trabajar va a tomar agua si hombre ya sabe vaya ya viene mire ya le fui a terminar todo eso allá ah mi padre bien hecho quedó bien limpio si pero estaba viendo yo de que ya usted es soltero yo soltera uy usted no vaya a creer yo tengo que respetar hombre porque mire usted es mi patrona yo los patrona me lo respeto lo respeto toda la vida los he respetado ajá le voy a faltar después el respeto yo a usted no hombre como cree no hombre pero mire usted usted me dijo que iba a hacer de todo aquí pues pues sí pero de trabajo usted mal entendió las cosas no hombre pero un ratito que vayamos ahí vamos vamos al cuarto ahí me voy a mover la cama bueno tóman ¡Gracias!